¡Suscríbete al canal! Una metáfora, una lírica bien dura, dura, reflexionando de política y de la cultura Pero me dicen que la crítica no vende, que la mayoría de la gente no comprende Y que te bailan solamente contenido online, porque la industria solo quiere contenido online Por eso es que al final, todas las acciones se parecen, el mercado no te va a educar Con este coro, contigo yo me siento bien, tranquilo y relajado No necesito más cuando conmigo estás, y estoy contento de tenerte aquí a mi lado Contigo yo me siento bien, que el sabor de tus besos me derriten Que me suben y me bajan y hacen que mi cuerpo entero se agite Oh, 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 oh Vacía y bonita Para la televisión, una canción No puedo hablar de la revolución No quiero vivir sin ti Se me parte el corazón Por ahí sí, una melodía facilita Un coro que se te repita Necesita un poco como la patita Reggaeton para cinturita Que lo toquen en el disco Y que la gente cante la parte del oh oh Nadie escuchará hasta la letra Acepto por los oh oh Porque la luz es tu oh oh Lo que estoy contando yo Oh oh Te puedo contar que se eléfico Porque está que se lo te va a quedar Oh oh Por eso es que al final Todas las canciones se parecen El mercado no te va a educar Con este coro Contigo yo me siento bien Tranquilo y relajado No necesito más cuando conmigo estás Y estoy contento de tenerte aquí a mi lado Contigo yo me siento bien Y el sabor de tus besos me derriten Que me suben y me bajan Y hacen que mi cuerpo entero se agite Oh 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 Tan solo una canción de amor Vacía y bonita Oh 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 Tan solo una canción de amor Vacía y bonita No necesito más esta la canción de amor No necesito más hasta la canción de amor No necesito más o no